Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Hoy tenemos el gran placer de contar con una gran propulsora de la matemática, de la actividad matemática, Janet Shacali. Janet es doctora en matemáticas, tiene varias ocupaciones, pero la voy a presentar como la directora ejecutiva de la Fundación Panameña para la promoción de las matemáticas, FundaPromat. Hola Janet, buenos días, gracias por colaborar con Matemática Sentimental, gracias por acceder a contar un poco de tu actividad, de tu historia, así que bienvenida. Hola Antonio, muchísimas gracias a ti por la invitación. En realidad, como estuvimos conversando antes, me encanta compartir y echar cuento con ustedes sobre mi experiencia, mi historia, sobre FundaPromat, por supuesto, así que un placer estar aquí con ustedes. Bien, gracias. Yo cuento cómo la conocí a Janet, en principio seguía a la cuenta de Twitter de FundaPromat, y tuvimos el honor y el placer de coincidir con Janet en la Comisión de Divulgación y Popularización de la Matemática de la Unión Matemática de América Latina y del Caribe, que fue creada en octubre del año pasado. Así que ella es la representante de Panamá, yo soy representante de Argentina, así que bueno, aprovechamos de paso para presentarla en sociedad en este video a la Comisión Janet. Así que bueno, vamos a hablar un poco de varias de las cosas que te involucran, ¿ok? La pregunta inicial es, bueno, ¿cuáles fueron tus motivaciones para estudiar matemáticas? Excelente pregunta. En realidad, yo no sabía que quería estudiar matemáticas, en realidad no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida, y eso les sorprende mucho, particularmente a los estudiantes cuando converso con ellos, de que en varias etapas de mi vida no tenía ni idea qué quería hacer. Y comenzamos justamente desde pequeñita, bueno, lo que puedo comenzar a contar es por qué me gustan las matemáticas, o quién fue el que inspiró mi pasión por las matemáticas desde pequeña, y ese fue mi papá. Yo siempre digo que mi papá es el culpable, pero en realidad no es el culpable, es el responsable de que me encantara. Lo que sucede es que cuando yo estaba pequeñita, mi papá me ayudaba a entender mejor las clases de matemáticas, me ayudaba explicándome el material. Pero el problema era que no solo me explicaba lo que yo necesitaba saber en ese momento, sino que me explicaba más allá. Por ejemplo, supongamos que tenía que aprender a sumar. Mi papá me explicaba a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Y yo, pero papá, ¿tú para qué me estás explicando todo esto? Yo nada más necesito saber cómo sumar para salir bien en este examen, y ya está. Pero mi papá como que se inspiraba. Es que a él también le fascinan las matemáticas. Así que así fue como todo comenzó. Pero yo estaba frustrada. No me gustaba. Me fue gustando poco a poco porque después, cuando el profesor de matemáticas explicaba lo que ya yo había visto con mi papá anteriormente, él lo explicaba en el salón de clases, ya obviamente para mí era mucho más fácil entender el material, porque yo lo había visto con mi papá. Entonces me fue gustando la cosa. Y entonces poco a poco comencé yo misma a retarme tratando de resolver los problemas más difíciles en el libro de matemáticas y todo igual. Así fue como continuó la cosa. Pero originalmente yo no estaba feliz. No me gustaba. Yo dije, ¿pero para qué me estás enseñando todo esto si no lo necesito saber en estos momentos? Ah, y la otra cosa que sí debería mencionar es que mi papá no me los explicaba como un salón de clases y que teorema, resultado. No. Mi papá me los explicaba como si fuesen trucos. Ay, te voy a enseñar un truco que te va a ayudar a entender mejor las fracciones, supongo. O te voy a enseñar, o sea, siempre lo hacía de forma divertida, con juegos, rompecabezas, retos, así. Entonces, por eso me despertó la curiosidad hacia las matemáticas desde pequeña. Bien. Y bueno, pero es interesante esto que marcabas. Claro, es cierto que tu padre se podía permitir cosas que por ahí que en un aula de clase por ahí era más difícil, ¿no? Pero la motivación le buscaba la vuelta como para que vos digas, ah, un truco, un secreto. Exacto, exacto. Así como algo que yo sé que más nadie sabe. Y bueno, de ahí entonces participé en la Olimpiada Panameña de Matemáticas y gané, que fue para mí espectacular. Que jamás pensé que iba a ganar, así que eso fue espectacular. Pero con todo y que gané en la Olimpiada Panameña de Matemáticas, jamás se me ocurrió estudiar matemáticas. Así que todavía no había llegado a ese punto. Cuando me gradué en la secundaria, no tenía ni idea que quería estudiar. Mi mamá quería que yo fuese doctora. Ella es médico, ella es pediatra. Y mi papá, que tanto le gustan las matemáticas, quería que yo estudiara algo que tuviese que ver con finanzas, economía, administración de empresas, una cosa de esas. Que me parece muy aburrida. Pero bueno, esas eran las dos cosas que ellos querían que yo estudiara. Así que entré en la Universidad de Panamá para estudiar medicina. Esto no aparece en mi hoja de vida, por cierto. No, no aparece en mi hoja de vida. No, porque nada más estuve en la Universidad de Panamá estudiando medicina por dos meses. Dos o tres meses, una cosa así, cortito. Porque me salí. Yo dije, esto no es para mí. Es que nos llevaron a ver los cadáveres, Antonio. ¿Cadáveres? Yo no. Así que me salí. Yo le dije, mamá, intenté, pero lo siento mucho. Yo no tengo corazón ni estómago para esto. Y después apliqué a universidades en Estados Unidos. Pero apliqué como undecided. O sea, no especificé qué quería estudiar. O bueno, por lo menos ese era mi plan. Pero mi papá me dijo, ahora intentando, la vida que había recomendado mi papá, dije, bueno, estudié economía, finanzas. No me acuerdo exactamente cuál de esas tres puse. Pero es que, bueno, vámonos por esa área para intentar. Entonces escribí todo un essay, toda una redacción bien chévere de por qué yo quería estudiar eso. Porque lo que pasa es que las matemáticas son fascinantes. Y como las matemáticas son la debilidad de las personas que estudian finanzas, yo me quiero ir por allá. Aquí, pues, queda grabado que en realidad no era lo que yo quería hacer. Pero por recomendación de mi papá, pues, me fui por ese camino. Me aceptaron en varias universidades, de las cuales escogí dos para ir a visitar y conocer, Boston College y la Universidad de Notre Dame. Fuimos primero a Boston College. No me gustó. Porque Boston College estaba en medio de una ciudad. Grande. Digo, Boston. Y yo con 17 años, saliendo de mi casa, pequeñita, me dio demasiado miedo estar en medio de una ciudad yo sola. Pero después fuimos a visitar la Universidad de Notre Dame. Y en Notre Dame, no sé si has visto el campus de Notre Dame en internet, Antonio. Te lo recomiendo, después lo googleas. Es una hermosura el campus, los árboles, el paisaje, los lagos. Ay, es una belleza. Y la gente, súper amable. Así que es que aquí, yo quiero estudiar aquí. Ahí sí me veía estudiando yo sola, con mis 17 años, solita, lejos de Panamá, no importa. Pero ahí yo sí me veía como. Así que entonces, terminé escogiendo la Universidad de Notre Dame. Pero todavía no escogía que quería estudiar. Claro. Todo. Lo interesante de estudiar en Estados Unidos, es que el primer año, todos los estudiantes tienen que tomar los mismos cursos. Sí, se llaman los First Year Core Courses, que son los cursos principales que todos tienen que tomar. No importa qué decían estudiar después. Y como yo no sabía que quería estudiar, yo dije, bueno, maravilloso, vamos a probar todo, a ver qué encuentro. Como les dije, finanza, olvídenlo. Bueno, fui a una clase y yo dije, ay, no papá, lo siento mucho, esto es muy aburrido, esto no es para mí. Ya está. Así que ya le hice caso a mi mamá, probé, nada. Le hice caso a mi papá, probé, olvidado. Ahora voy a ver qué es lo que a mí realmente me gusta. Y pues tomé todo este montón de clases y me gustaron dos. Me gustó matemáticas y me gustó química. Así que terminé estudiando ambas. Hice una licenciatura en matemáticas y química en la Universidad de Nocherén, que esa es otra cosa positiva de las universidades de Estados Unidos, que puedes hacer dos licenciaturas en dos diferentes áreas a la misma vez. Porque aquí en Panamá por lo menos no se puede. Tienes que ir o a uno o al otro. No lo puedes hacer simultáneamente. Así que pues así fue como terminé estudiando matemáticas y química en su momento. Claro. ¿Y en qué momento empezaste a darte cuenta, a conocer, a saber que se podía seguir un posgrado, un doctorado en matemáticas? ¿Lo tenías claro? Fíjate. No. De nuevo, cuando me estaba acercando a terminar la licenciatura, de nuevo estaba la pregunta, ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y de nuevo, no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida. Así que por un verano, hice un, ellos lo llaman Undergraduate Research Experience, una experiencia de pregrado de investigación. Entonces, primero la hice en química, para ver qué tal, para probar. Me llevaron a un laboratorio de bioquímica, en donde hice el mismo experimento. Una y otra, y otra, y otra. Y yo, ay, Dios mío, esto no es para mí. Y me aburrí también. Así que dije, no. Química, yo creo que me gustó, pero hasta aquí. Entonces, el siguiente verano, hice una experiencia de pregrado en investigación, pero ahora en matemáticas. Y me encantó, porque nos daban un problema diferente de matemáticas todos los días, y no lo resolvía yo sola, sino que estaba con mis amigos. O sea, trabajamos en equipo con mis amigos todos los días, resolviendo un problema diferente de matemáticas. Yo estaba fascinada, yo dije, esto es para mí, ya está. Y bueno, decidí que sí quería continuar estudiando matemáticas. Entonces pregunté. Y cuando pregunté, me recomendaron que en vez de hacer una maestría en matemáticas, si estaba realmente seria y querías continuar mis estudios en matemáticas, que fuese directo al doctorado. Así que, bueno, tal, voy a hacer un doctorado en matemáticas. Ya está. O sea, finalmente había decidido... Vas a ser doctora como quería tu mamá. Bueno, pero diferente tipo de doctora, exacto, exacto. Pero finalmente había decidido yo qué quería hacer con mi vida, y adivina qué. Me dijeron que no podía. Un profesor de matemáticas de la Universidad de Nocherén me dijo que yo no podía estudiar un doctorado de matemáticas. Resulta ser que en la Universidad de Nocherén hay dos carreras. Está el programa de carreras, que se llama así, y el programa de honores. Y que si yo quería estudiar el doctorado en matemáticas, yo debía haberme ido por el programa de honores. Y yo, siendo una estudiante internacional, no tenía ni idea que habían dos programas. Yo pensé que había un solo programa, el programa de carreras, y ya está. Así que aquellos estudiantes que están escuchándome y que están interesados en estudiar en Estados Unidos, ojo, existen varios programas. Investiguen, averigüen. Pero bueno, entonces, la cosa es que como yo había hecho el programa de carreras, me dijo este profesor, mira, tú no vas a poder hacer un doctorado. Porque el programa de honores te prepara, o sea, te trabaja más profundo el tema de las demostraciones matemáticas, te prepara mejor para el doctorado. Bueno, lloré. Eso fue horrible, porque de nuevo, finalmente había decidido qué quería hacer con mi vida, y viene esta señora a decirme que yo no puedo. Bueno, aparece en mi vida el doctor Andrew Sommacy, que también es un profesor de matemáticas en la Universidad de Notre Dame, y me dice, no le hagas caso a ese otro. Claro que tú puedes estudiar un doctorado de matemáticas, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer una carta de recomendación, yo voy a hablar con mis contactos, tú vas a ver que, por supuesto, que tú puedes estudiar un doctorado de matemáticas. Y así fue. El doctor Andrew Sommacy me hizo la carta de recomendación, yo apliqué a diferentes universidades, y me aceptaron en dos. Así que el otro profesor estaba completamente equivocado. Me aceptaron en la Universidad de Illinois, en Chicago, y me aceptaron en la Universidad de Texas, CNN. Entonces, yo escogí la Universidad de Texas, CNN, porque en Texas hace calor, y ahí yo estaba sofocada del frío en Notre Dame. Notre Dame está en Illinois. Eso es frío, congelado, y yo vengo de Panamá. En Panamá hace calor. Así que yo quería mi calor de vuelta, así que me fui a Texas, CNN, y también porque me dieron un fellowship el primer año de mis estudios. Así que, pues, sí, esa es la historia de cómo terminé haciendo un doctorado de matemáticas. Bien, te fue llevando la propia vida. ¿Y cómo elegiste el tema? ¿Cómo elegiste a Sarah Witherspoon para hacer el doctorado? No solo, yo creo que fue una combinación de no solo el tema, sino también de ella, la personalidad de mi asesora. Ella es lo máximo. Ella tiene una paciencia, es muy dulce. Ella, recuerdo que algunos de mis compañeros se quejaban de sus asesores. Sí, porque es grosero, porque no sé qué, porque no me presta atención. Y yo jamás tuve ese problema. Así que, de nuevo, para aquellos que nos están escuchando y están pensando, estudiaron un doctorado y están en ese proceso de escoger un asesor, importante que lo escojan. Es como un matrimonio. Eso fue lo que a mí me dijeron en su momento. Tienen que escogerlo muy bien, que sea una persona que, en parapeta quiero decir, pero es una palabra, que match, ¿cómo lo decimos? Que se empareje, que... Eso. Que funcione muy bien contigo. En pocas palabras, por ejemplo, si eres una persona que te gusta pararte temprano en la mañana, entonces asegúrate que a tu asesor le guste trabajar también temprano en la mañana y no tarde en la noche. Porque entonces ahí hasta en cosas tan sencillas como esas pueden tener conflicto de cuándo escogen su hora para reunirse, por ejemplo. Así que, pues, en ese caso, para mí, primero, el tema, el álgebra abstracta me fascinó. Y curiosamente, ella fue la que dio la clase. Sarah Witherspoon fue la que dio la clase de abstract algebra, de álgebra abstracta, en la universidad. Entonces, yo la conocí no solo dando la clase del tema que me interesa, sino también la conocí a ella como persona, como profesional, y me fascinó. Así que fueron ambas cosas juntas. Ahora, si fuese ella dando otra clase, si me hubiera ido con ella, no sé. Claro, claro. Quizás, sí. Eso ha surgido en varias charlas de cómo una personalidad que te cae bien, una personalidad atrapante, puede modificar el rumbo de tu investigación. Bueno, va a quedar ahí la duda. Si Sarah hubiera hecho ecuaciones diferenciales, quizás... ¿Quién sabe? Muy buena pregunta. Lo podemos analizar en el multiverso. Claro, exacto. Un multiverso matemático, ¿no? Entonces, hacemos que... Bien. Y después, yo quería preguntarte, porque es algo también... Continúa la carrera. Uno se doctora, y ahí, ¿qué pensaste? ¿Sabías qué hacer de tu vida en esta secuencia que estás planteando? ¿Tenías pensado una vida académica? ¿Tenías claro que ibas a trabajar un montón en la divulgación y la promoción de la matemática? ¿Cómo se fue dando? Esa vuelta a Panamá, por ejemplo. Para nada. Para nada, Antonio. Al contrario. En aquel entonces, a mí me da mucho miedo hablar en público. ¡Ay, no! Era horrible. Yo le huía. Yo no quería hablar en público. Disculpame, Chanel. Para ubicarnos, ¿en qué año te doctoraste? 2012. 2012, bien. Sí. En mayo de 2012, me gradué, obtuve mi doctorado en matemáticas. Fue un logro increíble. Y después, de nuevo, no sabía qué quería hacer con mi vida. Les dije que esto lo iba a comentar varias veces. Que no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida. Lo que sí sabía era lo que no quería hacer. Eso sí sabía. Eso es importante también. Sí, eso es muy importante. Yo sabía que no quería seguir dando clases porque cuando yo estuve estudiando mi doctorado, yo tuve la oportunidad de ser instructora de una clase grande en la Universidad de Texas A&M. Enseñé College Algebra, que es el nivel más bajo de matemáticas que enseñan en Texas A&M. O sea, que había de todo. Había estudiantes que sabían de fracciones, había estudiantes que no sabían nada de fracciones. O sea, que eso fue bastante difícil. Porque si iba al ritmo de la clase, perdía a muchos. Y si iba muy lento, entonces alguno se aburría. Entonces, mantener esa clase fue bastante difícil para mí. Y la verdad que no me gustó. Así que sabía que no quería seguir en docencia. Bueno, no seguir, no quería hacer docencia. Tampoco quería continuar haciendo investigación porque me había percatado en esos cinco años que me tomó hacer el doctorado, que la investigación es un proceso muy solitario. Y a mí me gusta socializar. Digo, ya se dieron cuenta. Me gusta echar cuentos, me gusta socializar y me gusta compartir con otras personas. Así que entonces me di cuenta como que quizás esto tampoco era para mí. Así que no tenía ni idea de qué quería, pero sí sabía que era lo que no quería. Así que entonces decidí regresar a Panamá. Entonces, cuando regresé a Panamá, comencé a buscar trabajo, obviamente. Lo que sea, lo que pudiese conseguir. Y conseguí una plaza en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SENACI, trabajando para el gobierno panameño. No, jamás pensé que iba a terminar ahí. Simplemente fue una oportunidad que se dio. Así que lo aproveché para ver qué tal. Cuando comencé, a mí me habían recomendado, bueno, acepta la plaza, quédate ahí un par de años, aprende lo que tengas que aprender y de ahí sigues adelante con lo que sea que tú quieras hacer con tu vida. Bueno, duré siete años trabajando en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá. Y durante ese tiempo fue maravilloso. Aprendí demasiado. Aprendí de cómo funciona el gobierno panameño internamente, todos los problemas, cómo puedo hacer para resolver todo tipo de problemas, desde personal, legal, de recursos humanos, de todo. porque la posición que tenía originalmente era de asesora del despacho superior, después pasé a ser asistente ejecutiva del secretario nacional y luego pasé nuevamente a ser asesora del despacho superior. O sea que estaba involucrada, digamos, con las autoridades. O sea que me enteraba de todo lo que estaba pasando y cómo funcionaba todo. Y eso para mí fue maravilloso porque aprendí demasiado. Pero no, jamás pensé que iba a terminar ahí. Y tu experiencia como matemática, ¿cuáles eran tus actividades concretas en el marco de la CENACIT? Acá tengo la sigla. Sí, sí. Bueno, en realidad lo que yo les decía es que yo resolvía problemas, pero diferente tipo de problemas. O sea que realmente, concretamente con lo que había estudiado en matemáticas, no estaba actuando de esa manera. Pero cuando estaba como asistente ejecutiva del secretario nacional del doctor Jorge Mota, del 2016 al 2019, creé el programa de divulgación de las matemáticas. Porque contó y que estaba feliz en CENACIT haciendo lo que estaba haciendo en el día a día. Las matemáticas me estaban como llamando de vuelta. ¡Ya me regresa a mí! Así que por eso se me ocurrió, ah, debería mencionar, yo continuaba asistiendo a mis conferencias de matemáticas. Ese fue un acuerdo que yo llegué con mi jefe, con el doctor Mota. En aquel entonces yo le dije, con mucho gusto puedo ser su asistente ejecutiva, pero yo quiero continuar asistiendo a mis conferencias de matemáticas. No quiero desvincularme completamente. Entonces, cuando asistí a estas conferencias, veía a estos matemáticos excepcionales, hablar sobre matemáticas divertidas, y veía la carita de las personas en el público, y yo, ¡esto es espectacular! Y a mí me fascinaba. Así que yo pensé, si yo lo disfruto tanto, quizás mis amigos panameños también lo disfruten. Así que se me ocurrió invitarlos a Panamá a dar charlas abiertas a todo público sobre matemáticas divertidas. Y cuando le pregunté al doctor Mota qué le parecía mi idea, él quedó fascinado. Me dijo, ¡dale! Sí. Entonces, con apoyo de la SENACI, comencé el programa de divulgación de las matemáticas. Duró del 2016 a 2019. Hicimos 22 presentaciones presenciales aquí en Panamá, no solo en la ciudad, sino también en el interior del país, en las diferentes provincias. Hicimos charlas sobre magia y matemáticas, música y matemáticas, gastronomía y matemáticas, danza y matemáticas. Fue espectacular. Y lo más curioso es que el programa fue todo un éxito. Nosotros se llenaban los salones. El hotel tenía que meter más sillas y con todo eso había gente parada atrás al final del salón. O sea que me di cuenta que sí era algo que los panameños disfrutaban, les gustaba y siempre nos preguntaban ¿y cuándo va a ser el siguiente? ¿y cuándo va a ser el siguiente? Así que estaban fascinados con eso. Así que sí aprecié muchísimo mi tiempo en SENACI y en particular le agradezco todavía. Yo digo que el doctor Mota es un mentor porque sin el apoyo de él no hubiera podido hacer nada de esto. Y estuve diciendo, en eso, a ver, corregime si digo algo que no es correcto, grandes matemáticos como Arthur Benjamín, como Tim Chartier, ¿no? También estuvieron ahí. Sí, sí, sí. Ajá, aceptaron la invitación como, como, por supuesto, contaste con el apoyo financiero me imagino porque es un honorario. Exacto, exacto. Nosotros cubríamos los viáticos, la alimentación, el hospedaje de los expositores. Sí, pero no nos pedían honorarios adicionales. Solamente era el tema de, bueno, y el boleto aéreo también. Claro, claro. Pero digo, de todas formas, eso es bastante. Un montón, nosotros sí contábamos con el apoyo de Senacid, pero el primero fue Arthur Benjamin. Él fue el que comenzó todo. Sin él no hubiera habido programa de divulgación en las matemáticas porque yo gocé tanto sus charlas. Bueno, y sigo gozándolas. Cada vez que las veo con Twitter y que ya las he visto antes, me encantan. Es que él tiene una manera de presentar tan espectacular. Él es mago además, ¿no? ¿Cómo? Él es mago, Arthur Benjamin. Sí, él es mago. Él dio la charla en magia y matemáticas. Esa fue la primera que nosotros presentamos y fue todo un éxito. Fue espectacular. Y bueno, también debería mencionar que cuando nuestros invitados venían a Panamá, no solo venían a dar la charla, yo también los llevaba a conocer mi país porque había que aprovechar, tratarlo bien para que entonces ellos hablaran con otros para que también vinieran. Así que pues sí, era toda una dinámica. Pero Arthur Benjamin fue el primero y a mí sí me sorprendió cuando yo le pregunté si quería venir a Panamá y él me dijo, sí. Ya, claro que sí. Y yo, wow, él fue el que comenzó todo. Ya después de él vinieron varios más y fue espectacular la experiencia. Y esa experiencia fue la que, ¿cómo que llegaste a la conclusión de que tenías que organizar la fundación Fundapromat? Digo, ¿por qué no es usual que haya fundaciones de ese estilo, tan dedicadas a la promoción de la ciencia y en particular en tu caso de la matemática? Bueno, ¿Puede partir de tu experiencia en el CENACYT que esa idea fue madurando? Bueno, en realidad en Estados Unidos sí existen organizaciones dedicadas a la divulgación de las matemáticas. Existen varias organizaciones que son solamente habla inglés, por supuesto, pero de habla en el idioma español realmente no, que yo sepa, no hay muchos. Así que no es tampoco una idea tan innovadora porque sí existe en otros países. Lo innovador es que sea en español. En español, sí. Pero bueno, sí, contestando la pregunta, como les comenté, el programa de evaluación de las matemáticas de la CENACYT fue todo un éxito. Eso ya lo comprobamos. Ese fue como el programa piloto que hicimos con el financiamiento de la CENACYT funcionó de maravilla y la gente quería más, más, siempre querían más, lo cual fue espectacular pero un poquito intenso, ¿no? Hay un paréntesis y corchete, hasta me acuerdo de un docente indígena que él siempre venía a estos eventos presenciales junto con su esposa y su bebé chiquiteta, todavía estaba cargada, ¡ay! Una belleza. Pero bueno, ajá, contestando la pregunta, en el año 2019 tuvimos elecciones presidenciales aquí en Panamá. Se escogió un nuevo presidente, al haber un nuevo presidente, nuevas autoridades llegaron a la CENACYT, nuevas autoridades representan nuevas prioridades y por ende el programa de divulgación de las matemáticas ya no era una prioridad. Entonces, ahí fue donde tuve que tomar una decisión que necesitábamos una organización que fuese independiente del gobierno panameño, de todo centro académico, de toda universidad, escuela, de todos, para nosotros poder continuar haciendo lo que veníamos haciendo. Y hablando con mi abogada, lo que me recomendó, después de analizar todos los prós, los contras y toda la cosa, la mejor figura legal era una fundación privada sin fines de lucro. Y eso es lo que es Fundapromat. Así fue como nació Fundapromat el 6 de diciembre de 2019. Pero fue justamente por eso. Porque nos vimos en la necesidad de crear algo que fuese independiente de todo lo demás. Y también, lo positivo es que podemos recibir tanto donaciones nacionales como internacionales. O sea, igual podemos recibir apoyo económico de la CENACYT. Es más, estamos recibiendo apoyo económico de la CENACYT ahorita mismo. Así que no nos cierra la puerta a recibir donaciones también de empresas privadas, de individuos, de tanto organizaciones internacionales. Entonces, por eso fue una, fue algo positivo crear esta organización independiente de todo lo demás para poder continuar. Bien. Y contanos un poco sobre las diferentes actividades que generan y que promueven desde Fundapromat. Excelente. Bueno, nosotros tenemos muchos eventos virtuales, diferentes tipos de eventos virtuales. Nosotros organizamos clases virtuales de origami que son bastantes populares en donde artistas de origami conectan el arte de doblar papel con las matemáticas y nos enseñan a doblar algo bonito, por supuesto. Hemos aprendido a doblar delfines, pingüinos, estrellas, aprendimos a doblar Santa Claus, ¿no? Ha sido increíble y se llenan bastante estas clases. Así que apenas vean que nosotros posteamos algo, si están interesados inscríbanse una vez porque las clases virtuales de origami se llenan bastante rápido. También organizamos encuentros virtuales con matemáticos sobresalientes en donde las expositoras son mujeres matemáticas. Ellas primero comparten anécdotas de su vida personal y de su trayectoria profesional y luego presentan sobre algún tema fascinante de las matemáticas. Y estos encuentros virtuales con matemáticos sobresalientes los hicimos de esta manera justamente para inspirar a las niñas y a las jóvenes en la audiencia para que se entusiasmen por estudiar matemáticas o seguir una carrera científica. Perdón, la próxima charla de esta iniciativa la va de Liliana Forzani que es la presidenta de Humalca. Así es, sí, y justamente iba a mencionar que estos encuentros virtuales con matemáticos sobresalientes los hacemos una vez al mes para que estén atentos también. de ahí también organizamos webinarios de matemáticas recreativas en donde hablamos de que las matemáticas nos rodean tienen muchas aplicaciones muy interesantes no solo en otras disciplinas sino también en la vida diaria así que en estos webinarios pueden aprender de todo tipo de temas fascinantes y estos los hacemos una vez a la semana todas las semanas tenemos webinarios de matemáticas recreativas. Cabe señalar que el año pasado teníamos muchos más eventos virtuales o sea los mismos tipos de eventos virtuales pero más a menudo los hacíamos. Por ejemplo hacíamos entre 5 a 7 eventos virtuales por semana. Ahora como estamos comenzando con los eventos presenciales todavía seguimos haciendo los eventos virtuales pero menos seguidos. Y me falta uno muy importante que son los holgorios matemáticos. Los holgorios matemáticos son nuestros eventos más famosos de todos los que organizamos porque son como menciona la palabra un holgorio. Un holgorio es una fiesta es una bulla una alegría un relajo como decimos nosotros acá en Panamá. Los holgorios matemáticos son eventos virtuales interactivos para toda la familia en donde nos separamos en grupos dependiendo si los participantes son niños o adultos y exploramos una divertida actividad en matemáticas en un ambiente de colaboración y de mucha diversión. No se trata de una competencia se trata de que todos vamos a pasar un tiempo alegre resolviendo unos retos bien divertidos de matemáticas y jugando con todos nuestros compañeros. Cabe señalar que estos holgorios matemáticos tenemos niños desde cuatro añitos de edad hasta adultos mayores que participan. No hemos arrancado este año con holgorios matemáticos todavía. Vamos a arrancar en el mes de febrero. El primer holgorio matemático de este año 2022 va a ser el sábado 5 de febrero a las 10 de la mañana hora de Panamá. Así que ya saben todos están cordialmente invitados a participar. Ah, y no les he dicho para participar en nuestros eventos virtuales solamente se tienen que inscribir en el link de inscripción del evento virtual que les interese. Ya está. Como nuestros eventos son gratis y son abiertos a todo público lo único que tienen que hacer es inscribirse en el que les interese y listo. El correo con el link de acceso les va a llegar el día antes del evento después de las 4 de la tarde hora de Panamá y siempre recomendamos que revisen la bandeja de spam y la bandeja de promociones por si acaso. Particularmente si es su primera vez participando. Después en la descripción del video vamos a dejar el link por supuesto a Fundapromata si la gente puede entrar y tener más detalles. Ve a ver la página está muy bien diseñada es muy agradable la página yo la estuve recorriendo. Bueno, pero digamos otra de las cosas que te involucra y eso quería que me digas desde cuándo tiene que ver con la cuestión de y podemos tomar la frase que está en el pizarrón a vos te interesa marcar el costado recreativo de la matemática ¿no? ¿Cómo es que terminaste de concluir esta idea? Me imagino que con tu trabajo en la Senacid después desde Fundapromat y actualmente también formás parte de la Sigma el organismo de la matemática en la Asociación de Nuevo América sobre matemática recreacional matemática recreativa ¿no? ¿Cómo llegaste también a este lugar? Sí Esa es una excelente pregunta porque no solo organizo los eventos también doy charlas yo así que sí además de todo lo que hago también me invitan a dar charlas sobre matemáticas recreativas a compartir mi historia también para inspirar a las niñas y a las jóvenes así que todo esto fue culpa de algunos de los que yo invité a Panamá y digo culpa porque ellos me dijeron pero Yaneth tú puedes hacer esto tú también y yo recuerda lo que te había dicho al principio que que a mí me da un miedo horrible hablar en público pánico total yo hacer esto nada que ver la gente no lo va a creer después de mirar la charla Yaneth pero en realidad la primera vez que me di cuenta que yo podía hacerlo fue cuando vino Michael Dorff a Panamá Michael Dorff fue el presidente de la asociación matemática de América y él vino a Panamá a dar una charla sobre las matemáticas en las películas de Disney y de Pixar entonces debería mencionar todos los que yo invité a Panamá cuando yo estaba trabajando en Senasi todos hablaban inglés o sea que teníamos un servicio de traducción simultánea para aquellos que lo necesitaran aquí en Panamá pero bueno la cosa es que él dio su charla fue espectacular se llenó había gente para atrás y todo lo demás y llegó un niño pequeñito no me acuerdo qué edad ahorita mismo quizás como unos ocho añitos llegó tarde y resulta ser que ya como se había acabado el evento yo estaba adelante con el expositor porque usualmente cuando se acaban estos eventos la gente quiere autógrafo quiere foto o sea como si fuese una celebridad y los algunos son profesores de matemáticas otros son full divulgadores de matemáticas ellos se sienten tan chéveres y me dicen Janine me siento como una celebridad yo estaba allá adelante con Michael y muchas veces también necesitaban ayuda traduciendo lo que le estaban diciendo los participantes así que yo estaba ahí y una de las chicas de relaciones públicas de la se nace me trajo este niño de ocho añitos de edad porque estaba llorando el niño estaba tan triste que se había perdido la charla de las matemáticas en las películas Disney y de Pixar y yo quedé fácil yo no podía creer llorando que se había perdido una charla de matemáticas entonces me lo trajo y yo le hablé lo calmé yo corazón no te preocupes ven acá entonces le pedí permiso a Michael para ver si podía abrir su laptop porque él tenía la laptop ahí con la charla y yo le pedí permiso si yo podía pues darle la charla al niño y Michael me dijo sí, sí, sí porque él estaba ocupado con otras personas entonces yo comencé a darle la charla al niño yo le comencé a explicar todas las diapositivas de Michael y Michael me vio el niño hablaba español así que le di toda la charla en español y cuando terminamos Michael me dice Janet pero si tú puedes hacer esto ¿no se te ha ocurrido hacerlo? y yo ¿yo? pero ¿tú estás seguro? que claro que sí mira como tú viste la charla que yo acabo de dar a este niño de ocho años y el niño fascinado feliz salió con una sonrisa acabó a rabo como si no hubiera pasado nada todo bien por supuesto después Michael también habló con el niño o sea no fui solo yo también habló con el niño contestó su pregunta y toda la cosa y todo bien pero ahí fue donde realmente fue digamos la primera vez que salió a relucir esta posible idea el otro que también me dio un empujoncito fue Colin Wright Colin Wright vino a Panamá a dar una charla sobre malabarismo y matemáticas y él también me dio un empujoncito es que Janet tú puedes hacer esto también así que en realidad fueron los invitados internacionales que vinieron a Panamá a mi programa de divulgación de las matemáticas quienes me dieron el empujoncito como que oye a ti te gustan tanto las matemáticas deberías compartirlas con los demás así que pues por un empujoncito por otro y otro y otro terminé yo metida en este mundo también bien mira quería que también toquemos un tema porque al pasar lo mencionaste no de manera explícita pero con respecto a la situación matemática en Panamá yo quería preguntarte si hay una sociedad panameña de matemáticos si hay carreras de grado o posgrado en Panamá un poco para conocer cómo es la situación yo no la conozco así que aprovecho la oportunidad de charlar contigo para conocer un poco cómo es la situación de la matemática en Panamá tu opinión tu mirada la situación de la matemática en Panamá es muy triste la verdad nosotros no tenemos una sociedad de matemáticos aquí en Panamá ni de matemáticos ni de profesores de matemática nada no tenemos ningún tipo de sociedad o asociación nosotros sí tenemos una licenciatura en matemáticas en Panamá que la enseñan dos diferentes universidades la Universidad de Panamá y la UNACHI que es la Universidad Autónoma de Chiriquí Chiriquí es una de las provincias de nuestro país y maestría en matemáticas per se que yo sepa no tenemos ahorita mismo sí tenemos una maestría en ingeniería matemática en matemática educativa pero matemática pura que yo sepa ahorita mismo no tenemos y doctorado tampoco entonces para poder estudiar un doctorado en matemáticas sí habría que viajar afuera entonces por eso justamente se nos ocurrió crear Fundapromat para cambiar la percepción que tienen tantas personas hacia las matemáticas así más personas están interesadas en estudiar matemáticas y así entonces podemos elevar el nivel de matemáticas en el país así que no sé si ustedes vieron los resultados de la prueba PISA que fue hace varios años atrás eso fue en el 2019 yo lo tengo aquí anotado porque yo sabía que iba a mencionarlo en el programa PISA y para no confundirme con los datos Panamá ocupó el lugar número 76 de los 79 países evaluados en la sección de matemáticas del programa PISA PISA es el programa internacional de evaluación de los alumnos de la organización para la cooperación y el desarrollo económico de la OCTE esto fue en el 2019 76 de 79 está bastante mal así que hay mucho que hay que trabajar pero lo principal por lo menos que nosotros hemos visto es este miedo o sea ni siquiera le dan la oportunidad a la matemática ya de una vez están cerrados o sea no quiero saber no, nada ah entonces hay que trabajar en eso y por eso Fundapromat no solo trabaja con estudiantes o solo con docentes o solo con padres de familia no, nosotros trabajamos con todos nuestros eventos son abiertos a todo público justamente porque es un trabajo que hay que hacer con toda la sociedad no solamente con un grupito pequeño así que por eso es que nosotros creamos Fundapromat porque es algo necesario en la comunidad en la que vivimos ¿tienen pensado proponer algún plan de maestría en matemática para generar recursos? entiendo que también es una cuestión por ir de escala ¿no? la posibilidad de fundar una sociedad de matemáticos panameños hay que ver la cantidad de recursos humanos disponibles como para llevar adelante una trayectoria de envergadura quizás la creación de una maestría y a futuro un plan de doctorado pueda contribuir ¿no? el problema Antonio es más serio que ese lo que pasa es que no se ponen de acuerdo aquí vamos a hablar de cosas ya más sensitivas que me puedo meter en problemas pero no importa aquí estamos en confianza les cuento a mí me comentaron profesores de matemáticas de la Universidad de Panamá que lo que sucede es que están muy segmentados entonces hay tres diferentes grupos dentro del departamento de matemáticas de la Universidad de Panamá están los profesores de matemáticas que se dedican a matemáticas puras los profesores que se dedican a matemáticas aplicadas y los profesores que se dedican a educación matemática y que estos tres grupos no se mezclan mínimo como que no se hablan no se llevan así y si uno trata de meterse con lo que hace el otro se forma un trepa que sube como decimos nosotros acá en Panamá entonces ¿cómo vamos a crear una sociedad una asociación o como lo quieran llamar de matemáticos en Panamá si ellos no se hablan y se pelean o sea no se trata de una competencia se trata de que todo a ver comenzando porque Panamá es un país pequeñito nosotros nada más somos cuatro millones de personas entonces eso va completamente en contra del espíritu de Fundapromat lo que nosotros en Fundapromat hacemos nosotros queremos incluir a todos a todos todos forman parte de la comunidad matemática si tú eres matemático o no eres matemático no importa ¿te gustan las matemáticas? bienvenido entonces hay que trabajar en eso hay que trabajar en unir más a las personas y que no vean que es una competencia entre uno o el otro o el tema político dentro de las universidades eso no nos interesa así que también por eso es que Fundapromat es independiente de todo centro académico universidad escuela etcétera así que es un trabajo más profundo digamos que tenemos que hacer en la sociedad panameña para poder avanzar porque al final los que salen afectados por todo esto son nuestros estudiantes así que pues sí esas son las interioridades de nuestro querido país Antonio y por lo que me dijiste entiendo que hay investigación en matemática o sea la gente que va a doctorarse afuera vuelve y hay grupos de investigación hay más investigación educación matemática en educación matemática se ha visto bastante en matemática pura realmente que yo sepa no hay tanta si es que hay matemática aplicada también hay pero la mayoría es matemática educativa ahora también puede ser porque ellos son los que hacen más bulla puede ser que uno se entera pero realmente mucha investigación profunda así como nosotros conocemos realmente no hay ok claro por eso cuando se creó la comisión DUMALCA de divulgación de la matemática DUMALCA forman parte las sociedades matemáticas de cada país y en el caso de los países que no tienen una sociedad matemática bueno se eligieron personas que hayan colaborado en cierto aspecto por eso estás vos como representante de Panamá por tu labor en pos de la divulgación de la matemática pero creo que por ahí nos fuimos suficientemente explícitos con la frase las matemáticas son inherentemente divertidas y quiero que volvamos a ese costado nos fuimos como muy serios Antonio pero está bien para conocer digo sí sí pero es interesante conocer la situación dentro de las diferentes comunidades matemáticas siempre diferencias siempre diferentes criterios formas de mirar pero bueno ahí está el desafío poder construir más allá de las diferentes formas de mirar la vida sí pero Antonio quiero mencionar que no son todos porque en Fundapromat por lo menos nosotros ahora estamos arrancando con los carnavales de matemáticas nuevamente y en los carnavales de matemáticas son eventos presenciales que los hacemos en parques en malls en museos y las principales son mujeres matemáticas panameñas las que son las facilitadoras o sea que yo sí trabajo con algunas docentes y no son todos los que son así como no quiero decir bueno cerrados bien pero entonces ¿cómo se te ocurrió esta hablar del carácter inherentemente divertido de la matemática? ¿cómo? no fue idea mía ¿quién fue? genial no fue idea mía es más resulta ser que algunas cosas sí son idea mía pero otras cosas son de nuestros asesoros tenemos tenemos maravillosos asesores si no los conocen a todos los invito a entrar a nuestro sitio web tenemos una junta asesora increíble y entre los miembros de la junta asesora está James Tannen que es un divulgador matemático reconocido internacionalmente él es el embajador de la asociación matemática de América y justamente cuando tuvimos la primera reunión con los miembros de la junta asesora él me dijo me recomendó que sería una buena idea actualizar la misión de la fundación porque la misión para aquellos que quizás no sabían ya lo cambiamos el sitio web así que ya no lo van a poder encontrar antes decía que nosotros buscábamos promover el estudio de las matemáticas en Panamá y en el mundo y James después de escuchar toda la charla que yo di de todas las cosas que nosotros hacemos en Fundapromat me dice Janet pero usted realmente el tema del estudio de las matemáticas eso sería como una consecuencia pero eso no es lo que ustedes realmente hacen entonces sería interesante evaluar la misión que tienen ahorita mismo y quizás actualizarla a la realidad actual pues la que vivimos ahorita mismo me pareció una idea increíble porque yo justamente le dije en la reunión que ya yo lo había pensado porque si es importante actualizar la misión cada cierto tiempo porque como todo toda organización va creciendo así que yo le dije James James como esta fue tu idea vamos a reunirnos y tú me vas a ayudar vamos a intercambiar ideas los dos hasta que creemos una nueva misión para Fundapromat y así fue la palabra inherentemente es de James él metió inherentemente y a mí me fascinó porque inherentemente significa que las matemáticas son divertidas por naturaleza o sea yo no me tengo que esforzar para convencerte o para buscar cómo convencerte de que las matemáticas son divertidas sino que por naturaleza las matemáticas lo son o sea que hay muchos diferentes ejemplos que yo puedo encontrar fácilmente para convencerte de que las matemáticas son divertidas y eso me fascinó así que sí fue James no fui yo ah y no les dije la misión actualizada de Fundapromat es ups espero no equivocarme porque hace poco la anunciamos es que nosotros buscamos cambiar la percepción del mundo para que todos y cada uno de nosotros podamos experimentar las matemáticas como accesibles relevantes e inherentemente divertidas ah que lo leíste no lo leíste no no lo leí lo practiqué Antonio lo practiqué pero me me encanta esa misión sí de hecho algo te comenté en la previa pero surgió en varias charlas del canal son formas muy diferentes en las que la gente llega a la matemática ¿no? y justo conocí una frase por algo que habías escrito vos de un matemático al que no conocía Tim Chartier que básicamente decía que hay una matemática para cada persona ¿no? o sea y está muy bien porque hay un libro o una literatura para cada persona hay un tipo de cine para cada persona cada uno se vincula con cosas diferentes bueno la matemática tiene esa amplitud y aquel que no encontró todavía qué es lo que lo atrae de la matemática bien rumbeado bien orientado lo puede encontrar ¿no? así que creo que esa es un poco la idea que compartimos también desde la Comisión de Divulgación de Humalca sí cuando alguien me dice que no le gustan las matemáticas yo le digo pero es que las matemáticas son todo un universo ¿cómo puedes decir que no te gustan las matemáticas? son tantas cosas que forman parte del universo de las matemáticas que algo te debe gustar entonces ¿qué es lo que les digo? les comento tienes que darle la oportunidad a las matemáticas porque quizás puede ser que no hayas encontrado aquel área en las matemáticas que funciona de la misma manera en que tu cerebro funciona y ojo estas palabras que estoy diciendo no las dije yo las dijo justamente Tim Chartier en su charla cuando vino aquí a Panamá y a mí me fascinó resonó conmigo a tal punto que bueno lo escribí y también ahora ya yo lo interioricé y ahora yo también uso esa frase Tim Chartier vino a Panamá en dos ocasiones les comento la primera ocasión vino con su esposa Tania y dio una charla sobre mimos y matemáticas él hace mímica de esos que no hablan yo soy muy mala para eso y la segunda vez que vino a Panamá vino con toda su familia y dio una charla sobre deportes y matemáticas que también fue sumamente interesante ok bien bueno ese tipo de iniciativas me parece que tenemos que promoverlas de hecho bueno tenemos algunos planes para para el día internacional de la matemática ojalá que puedan salir bien y también quería que conversemos sobre el papel de las mujeres en la matemática en tanto que vos sos la embajadora de Panamá del comité de mujeres de matemática de la unión matemática internacional qué iniciativas cuáles son las cuál es el trabajo que realizan desde esa comisión bueno el trabajo es en ambas vías ellos nos pasan alguna información sobre oportunidades para las mujeres matemáticas nosotros lo transmitimos a nuestra comunidad y también nosotros les informamos a ellos sobre las iniciativas que nosotros hacemos entonces por ejemplo en este caso ya mencioné dos los encuentros virtuales con matemáticos sobresalientes que en ese caso las expositoras son mujeres matemáticas pero son de cualquier lado no solo de Panamá y los carnavales de matemáticas que ahí sí son mujeres matemáticas panameñas porque son eventos presenciales y son maravillosos por cierto así que estoy muy emocionada que vamos a arrancar de nuevo con los carnavales es más el primer carnaval de matemáticas de este año va a ser este domingo ahorita el domingo 30 de enero a las 10 de la mañana de 10 de la mañana a 1 de la tarde vamos a ir al centro de ciencias y arte explora aquí en la ciudad de Panamá así que estamos muy emocionados con arrancar los carnavales de matemáticas de nuevo es que aunque nos gustan mucho los eventos virtuales lo presencial es otra cosa y ya lo extrañábamos sí y bueno y qué otro tipo de trabajo hacen en esta comisión de la IMU de la Internacional de Matemáticas de Unión bueno esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como embajadoras pero ellos lo que se dedican es a promover las mujeres en matemáticas en todo el mundo entonces tienen distintas iniciativas por ejemplo celebrar el Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas que todavía falta así que vamos a ver qué se nos ocurre de aquí a allá era el 12 de mayo ¿no? 12 o 11 de mayo es el 12 de mayo bien 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 bueno Janet hay algo más ya hace 45 minutos que estamos charlando más o menos hay algo hay algo que quieras no, no se pasó rapidísimo hay algo más que quieras compartir algo alguna reflexión alguna alguna idea que no hayas dicho y quieras expresar sí otra cosa que a mí siempre me preguntan particularmente los padres de familia es cómo podemos hacer para que nuestros niños se interesen por las matemáticas esta pregunta la escucho constantemente y también cuando salimos en entrevistas en los medios de comunicación también nos hacen esta pregunta así que voy a aprovechar para mencionar lo que por lo menos yo recomiendo estoy segura que cada uno tendrá su su diferente sugerencia pero en mi caso lo que yo recomiendo es que primero investiguen qué es lo que le gusta al niño qué es lo que le llama la atención al niño si le gusta por ejemplo jugar videojuegos le gusta doblar origami le gusta explorar la naturaleza le gusta resolver rompecabezas o sea primero investiguen hacer deportes por ejemplo investiguen qué es lo que le gusta y realmente le llama la atención al niño o a la niña y de ahí conecten eso tanto que le fascina a los niños con las matemáticas y si necesitan ayuda a hacer esa conexión con mucho gusto aquí estamos nosotros aquí está Fundapromat y podemos ayudarlos a hacer esa conexión entre lo que les gusta al niño y las matemáticas porque ya hemos visto que las matemáticas están en todas partes las matemáticas nos rodean y tienen tantas aplicaciones tan interesantes en todas las disciplinas y en nuestra vida diaria que hacer esa conexión realmente es sencillo y eso es a lo que nos dedicamos nosotros a Fundapromat así que si necesitan apoyo en ese sentido estamos a la orden pero lo principal es ver qué es lo que le gusta al niño qué es lo que le llama la atención y de ahí conectarlo a las matemáticas bien, bien me olvidé de decir que la Unión Matemática Argentina tiene un convenio con Fundapromat también para promover de hecho varios matemáticos argentinos estuvieron dando charlas sí han sido expositores hemos organizado varios eventos virtuales en conjunto tenemos un memorándum de entendimiento con la Unión y esperamos volver a reunirnos es más aprovecho que les envío un correo así que vamos a ver cuándo podemos volver a reunirnos para ver si retomamos algunos eventos virtuales en conjunto este año porque sería una iniciativa maravillosa igual también tenemos memorándum de entendimiento con otras asociaciones y organizaciones de otros países así que si alguno de otros países nos está escuchando y quiere también conectar con Fundapromat y no está seguro si su asociación o organización tiene algún acuerdo con nosotros bienvenido sea siempre nos pueden enviar un correo a info.fundapromat.org y nosotros felices con conversar con ustedes bien bueno Janet creo que ya que ya estamos en el momento en tiempo vos tenés otras obligaciones aparte hoy a las que tenés que salir con tiempo ¿no? con antelación para no llegar tarde yo te te agradezco profundamente que hayas compartido este momento con matemática sentimental ya el nombre del canal también ya te estuve diciendo cuáles son nuestros objetivos con el canal así que bueno estoy muy contento espero que la hayas pasado bien y nos estamos viendo pronto en las reuniones de comisión de divulgación de Ubalca por supuesto gracias por la invitación Antonio ha sido muy divertido gracias para mí también bueno nos estamos viendo un beso Janet igual chao gracias gracias